invitaciones a los y las que están atentos trabajando muy bien listo mis amores ahora le voy a compartir mi hojita del libro en huellas y signos debe tener por favor el lápiz debe tener la pinturas la pintura roja de preferencia porque vamos a trabajar sumas página 306 listo vamos para allá ya nos han ayudado pintando las uniones entonces ya no nos vamos a demorar le comparto muy bien mil esta hojita tiene usted verdad vamos para allá como tengo una dos tres y cuatro sumas va a ser dos sumas con cloud y dos sumas solito en la tarde vamos para listo coja su lapicito por favor cojo mi lápiz uno de los puntos del número 5 a ver cuente cuente los tomates a ver si no se equivocó el señor que hizo el libro cuéntele a ver si están cinco tomates compruebo un dos tres cuatro cinco muy bien si han estado cojo mi color rojo eso vamos pársela al signo más ya muy bien le estoy pasando al signo más muy bien con la piscito otra vez el número 0 sin salirme cuidado se salga de la línea de puntos que queden hermosos sus trabajos por favor pongo el igual listo muy bien muy bien vamos repita conmigo en esta base voy a hablar solo yo y en la otra ya me ayuda a hablar usted ojitos al 5 que me mira y está en mi cabecita ya póngale ojitos al 5 póngale eso no se atrase vamos ojitos al 5 que me mira y está en mi cabecita vamos ya puso martín los ojitos muy bien listo lian ya puso los ojitos ya vuelvo a compartir y vamos con la segunda suma más solo va a ser dos citas conmigo ya guardamos la hoja vamos vamos listo vamos cojo mi lapicito y leo primero lo que está leo que en este conjunto no hay nada cero leo uno a seis gorritos de fiesta y me debe quedar seis gorritos de fiesta vamos a ver una por favor los puntos ya leo uno eso póngale el más por favor y pongale el más pongale el más vamos eso ya está el más con rojo otra vez con la piscito el 6 ya una bien lindos los puntitos una le bien lindos los puntitos por favor cojo otra vez el rojo y el igual ya ahí me voy a quedar para ver quién está trabajando con clavos voy a ver quién está trabajando listo dejo de compartir antes de dejar de compartir vamos ojitos al cero que me mira y está en mi cabecita a dais que dice el cero que me mira y está en mi cabecita que le regale cuánto y cuánto le debo regaló ya aquí este de acá cuánto le regaló pero no el cero tiene ojitos el cero está en mi cabecita el cero que me mira y está en mi cabecita dice que le regale cuánto 6 6 correcto dejo de compartir todos saque los seis que va a regalar saque saque mateo no veo tus seis dedos mi amor 5 una manito uno en el otro eso vamos vamos martín no veo tus dedos muy bien y digo regálenle a sus seis póngale encima de su hojita 6 vamos 7 bajo un dedito hay perdón le regalé al cero si ven la profe también está dormida hoy lunes cero que sigue del cero vamos 1 siga 2 va cerrando otro dedito 3 eso mateo 4 sólo mateo está conmigo 5 y 6 a qué respuesta me dio qué respuesta me dio me dio otra vez el número 6 llénele su hojita por favor ya se me cerró por acá eso llénele su hojita vuelvo a compartir y pongo la respuesta listo y me dio 6 aquí dentro de la caja del casillero pongo el número 6 y 0 más 6 igual a 6 listo y estos dos hitos usted dará en la tarde muy bien ahora la otra está facilita esa no vamos a hacer ahorita sólo le voy a mostrar que usted va a trabajar más tardecito ya para que no esté tan preocupado ahorita listo mire por favor la página 307 está facilísimo porque dice repisa el número 0 si ya no usamos colores vamos con lapicito si mis preciosos con lapicito mirar a la flechita empiezo arriba giro doy la vuelta cierro giro doy la vuelta cierro giro doy la vuelta cierro listo ya esa será la tarea una pintura roja me parece primero eso mil esta es la hoja que usted debe tener hoy día va a trabajar conmigo por favor si ojitos a la pantalla vamos para allá listo coja su lapicito por favor lapicito en la mano muy bien mirará mirará por favor cómo va a trabajar clau para que seguir porque la mamita no le va a poner todos los días el papito ni la hermanita ni el hermanito todos los días la muestra usted trabajará solito vamos eric leonel usted que siempre se pone solito vamos punto guía listo ya esto ya puse el punto guía que me cambiará la pisa ya listo del punto guía bajo cuatro mirará uno dos tres cuatro listo camino cuatro uno dos tres cuatro camino cuatro y cierro listo se formó el primer conjunto ya dentro del conjunto voy a hacerle una ventanita una gradita listo ya abajo mirará por favor quiero que abra sus ojos hermosos voy a ver qué lindos ojos veo los de eric leonel solo eric leonel me está mirando ahorita a ver voy a ver muy bien a dais muy bien bianca quiero ver ojos hermosos muy bien michelle eric sebastián vamos a mirar un ratito la pantalla mateo dylan matías vamos observe por favor mirará lo que hace clau me salto un cajoncito y le pongo un puntito guía de en ese puntito guía le voy a hacer al uno mirará bracito piecito mirará que clau no se salió ni hizo en la barriga del cuadrado cuidado y cuento cuatro para saltar un dos tres cuatro pongo el punto guía un dos tres cuatro siempre el punto guía no se olvide porque mami no le va a poner siempre la muestra ni el papito bajo un dos tres cuatro camino un dos tres cuatro bajo un dos tres cuatro y cierra listo a ver si me ayuda dylan armas que me falta en ese conjunto que debo hacer ya hice el conjunto que le falta mírale con el modelo instalado que le falta cuadrado qué cosa a la ventanita o grada porque aquí vamos a hacer después más gracias mi amor listo a ver paula camila que le falta a mi conjunto y ahí se la una ventana que más le falta otra ventana segura verás que aquí está el número uno que me falta mira solo me falta poner el número uno eso mi amor vamos acuérdese que me salto cuatro un dos tres cuatro pongo el puntito guía y hago el uno bracito piecito otra vez un dos tres cuatro hago el puntito guía bracito piecito a caber segundo conjunto voy con el tercero un dos tres cuatro pongo mi punto guía camino cuatro un dos tres cuatro y ya se fue torcido la clave hagamos de nuevo eso vamos un dos tres cuatro un dos tres cuatro bajo y cierro a daís ayúdame que le falta este conjunto la ventanita la ventanita la ventanita gracias a daís eric leonel que le falta para completar el número estoy concentrado en tarea ay bueno mi amor lo siento gracias un dos tres cuatro pongo el punto guía y hago el uno vea qué lindo está concentrado me encanta y mirará mirará ahora sí quiero ver todos los ojos hermosos de mi grado acá todos los ojos hermosos de mi grado acá ¿por qué? porque usted no me va a utilizar regla todavía verá va a contar mirará de aquí uno dos va a poner punto guía acá al final uno dos va a poner punto guía y va a unir con su manita cuidado yo vea usando regla todavía mire se va recto 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 y unió los dos puntos esa será la separación entre los conjuntos ¿sí? y repito nuevamente el trabajo vamos me salto otra vez uno dos puntito guía camino cuatro bajo cuatro camino cuatro cierro hago la ventana y el número uno cuando terminé de hacer todo mi trabajo ahí pinto las ventanitas estas mirará les voy a pintar sin salirme que queden bien bonitas ya les voy a pintar que queden bien bonitas mis ventanas ya a usted le queda más lindo porque usted tiene su pinturita que la mamita y el papito le compraron listo dejo de compartir y voy a ver esos hermosos trabajos así le van a ayudar al comienzo papito y mamita mire le van a poner la guía bien específica mire como le ayuda poniéndole la línea de arriba para ayudarle y desde esta semana solo le van a ayudar a ponerle la inicial del nombre y del apellido porque usted ya aprendió a poner su nombre ¿verdad? ya puede poner el nombre listo mis preciosos revisemos la sala de trabajo muy bien Erick Sebastián eso muy bien qué lindas mesas de trabajo muy bien Erick Sebastián felicitaciones eso felicitaciones vea qué bonito veo que tiene impulso muy bien gracias por compartir su tarea listo mis amores ahora sí vamos guardando pizarrita descansamos ya saben me cambio de posición voy a tomar agüita voy al baño y nos vemos once y media en punto para actividades finales trabajaremos un solo dibujo hoja de reciclaje listo preciosos nos vemos y nos vemos y nos vemos